La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y hace mu, y hace mu. Ahora, vosotros solos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeta y hace mu, y hace mu. Si te ha gustado esta canción, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal. Así podrás cantar y bailar con todas las canciones de Peque Música.